Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón como Stan Morchis En el día de hoy les traigo dos videitos, una teoría y en la noche subiré mi reacción al capítulo 2 de Don't Say No Que aún no lo he grabado pero deseenme suerte Morchis Bueno amores, en el día de hoy vamos con la teoría Brightwing Muchos me pidieron esta teoría, como aclaro antes de cada teoría Estas son teorías, son cosas falsas y yo lo hago porque a ustedes les gusta como yo parloteo y como yo hablo y como yo cuento estas teorías Post data, esta fue en mi habitación, en la habitación de mi roomie, están sus bolsos Pero estaban haciendo unos trabajos así que yo les dije voy a grabar en tu habitación carísima de Paris Entonces amores míos de mi melocotón, comencemos con la teoría Brightwing Esto es falso, ok, falso, falso, F-A-L-S-O, falso Pues puta yo debí ser de letra, de letra, ignoremos eso Bueno Morchis, cada canal de esta teoría hay dos teorías La más común y la menos común Como en todas mis teorías te vengo diciendo, estas son teorías que yo leí hace siglos Y hasta que Juanci y yo me compartían O nos compartíamos Para que entiendan mejor En mi primer video de teoría ustedes pueden ir y pueden ver que yo dije Morchis, estas son teorías viejas que yo leí por ahí, que esto que lo otro Y a la larga también uno se crea sus propias teorías Porque estas son cosas que pasan Son las mismas series, los mismos actores, los mismos personajes, la misma historia Entonces no vengan como que Entonces comencemos con la teoría Brightwing Postdata de la postdata de la postdata Se viene la verdad de Bright, la verdad de Wind Y la bitácora B.A. de Together Que he encontrado cosas que los van a dejar Shoukanji Pero bueno Morchis, ya un minutico y algo de Así que comencemos con la teoría Morchis, la teoría Brightwing cuenta así Sencillamente estos chicos se conocieron Y comenzaron a grabar Together Pero se dice que A lo largo de La serie tú puedes ver su unión Como lo típico de todas las teorías Pero aquí es donde entra lo bueno Morchis ¿Por qué? Porque a lo largo de esto Ellos se fueron haciendo Más amigos Se fueron haciendo Más unidos Se tiró la puerta Se fueron haciendo BFF Mejores amigos Y entonces dicen que su unión es más fuerte Debido a los Escándalos o altibajos que pasó Together Y los actores que estaban en Together Ejemplo, recuerden que al principio Bright fue atacado mucho Tuvo sus ciertos inconvenientes Entonces quien estaba ahí para apoyarlo Para animarlo Y para estar con él Y darle su hombre en pocas palabras Win Entonces se dice Que en toda esta historia de Together De las promociones y demás Tanto en la serie que puedes ver que ellos se compenetran Tanto por acá O por su intimidad O bueno, intimidando por el backstage Por el detrás de escenas Ellos se fueron compenetrando más Porque fueron De esos actores Que los escándalos En vez de separarlos Como ciertas parejas Los unieron más ¿Me explico? Entonces por eso es que ellos fueron tan unidos Y por eso fueron juntos a F4 Tailand Porque también se dice la teoría Que ellos son tan unidos Que de un momento a otro Solo decidieron trabajar juntos Por la teoría Obviamente Entonces Esto Se va volcando Debido a la popularidad de Together ¿Por qué? Porque ellos ya estaban unidos Ellos se querían Eran como hermanitos Que no sé qué Que se amaban Que se nada Y estaba surgiendo algo más ¿Sabes? Porque Venían Venían de escándalos Venían De Espera te voy a cerrar la puerta Que me dejes Concentrar Bueno ya Entonces Venían de una fuerte unión Porque Ellos recuerdan la historia de Bri Entonces él pasaba muy triste Entonces ahí estaba Will Para darle su hombro Y por eso es que Bri comenzó a sentir cosas por Will Después de esta mala situación de Bri Donde él Ajá Pasó Morche ¿Todo el mundo conoce? Entonces ya estaban unidos Ellos Pasaban 24-7 unidos Hasta se dice que Supuestamente durmían en la misma habitación de hotel Cosas así Morche Igualmente también en las promociones Y cuando viajan a las promociones Siempre es normal que los mismos actores Se queden en la misma habitación Entonces Morche Aquí es donde La historia de amor Va bajando ¿Por qué? Porque Morche Hay dos teorías Esta Que comienza bien y termina mal Y hay otra teoría Que es como la teoría dark O la teoría oscura En donde Literalmente Toda la historia es triste Entonces no sé si quieren que les traiga también esa Pero continuemos Entonces Debido a la popularidad Y al tremendo golpe de Together Comenzó la relación a decaer ¿Por qué? Se dice que a Bri Lo buscaban muchos modelos Tanto como a Will Y entonces supuestamente Ellos se amaban tanto Y se querían mucho Que comenzaron a celarse Y comenzó lo típico De cuando Hay mucho estrés Que Los desacuerdos Que los celos Que no sé qué Que esto Que lo otro Supuestamente ya Estaban muy celosos Para decirlo así Entonces por eso Se dice que muchos Trabajos de ellos Supuestamente se pausaron Que ya no se van a hacer Y cositas Así Y se dice que ellos Decidieron no tener un romance Debido a toda esta presión ¿Sabes? Porque estaban en una época O llegaron en una época Mortis Mi prima está hablando francés Llegaron a una época Porque esa es otra Ellos supuestamente Debido a toda esta historia Que te he contado De que Wynn siempre estuvo con Bright En sus inconvenientes De que la serie de triunfos Y ellos estaban felices Estaban unidos Estaban diciendo Marica estamos viviendo Un sueño De que De esos estaban estresados Porque de un momento a otro Llegaron a tener Mucho trabajo Y así como Los idol K-pop Estaban como que Muy sobre explotados En esa época Porque recordemos que Together fue un boom Y hasta asistieron A unos premios De la Miss Thailandia Por ahí en esa época Yo sé que ellos Asistieron a una No sé si es la Miss Thailandia Pero yo sé que ellos asistieron A una alfombra roja Muy cótica Y creo que fueron Los únicos actores Biel en ir Entonces Cuando ellos Supuestamente habían superado Los altibajos De su relación Debido a este estrés A este mucho trabajo A que A muchos A los dos los coqueteaban Muchas modelos Muchos Hasta modelos hombres Modelos mujeres Actores Etcétera Etcétera Y la sociedad Y la sociedad No reaccionaba muy bien Recordemos lo hipócritas Que son allá en Tailandia Entonces Les dio miedo Y les dio decepción Porque dijeron Nosotros hemos pasado Por tanto Venimos de superar Problemas en la serie Venimos de superar Problemas Aparte de la serie Venimos de superar Problemas Intimos De nosotros Y ahora La sociedad Si decimos Somos algo Nos va A Tratar mal Entonces Se dice que La noche que decidieron No ser nada Lloraron Pasaron su última noche Juntos Y ya después de eso Thank you next Y por eso Supuestamente De un momento a otro También Se fueron Separando Y trabajando Ya más En cosas Por individual Ahora viene La vaina realista Recuerden Morchis Que estas teorías Siempre tienen Muchos huecos Nunca van En el timeline Nunca van Bien Pero supuestamente Son cositas Que los fanáticos Cuentan Y yo Más o menos Te las trato De organizar bien Para ver si Tiene sentido Morchis Pero me gusta Que de todas Estas teorías Siempre terminan Con algo Un poquito real Y que es Que muchos actores Siempre tienen miedo Por la sociedad Tailandesa Lo hipócrita que es Que a la final No terminan Aceptando una persona 100% LGBT Y como que Tocar ese lado Detrás Escenas Que tocaron Como en el documental Del bien Del director De Tumut Que es como El lado realista Y de hecho Creo que ellos Hasta nos atacaron En ese comercial O atacaron al director Por supuestamente Usar su imagen Porque ellos Actuaron diferente Y ellos dijeron Cosas diferentes Y ellos Hablaron un poquito Más realistas Y supuestamente Estaban acusando Al director Y que Arreglar La cinta Y demás Pero Morchis No fue así Entonces Morchis Dime que te pareció Esta teoría La verdad Yo cuando la leí No la entendí Fue muy loca Pero yo dije Bueno A la larga Si tú la escuchas bien Es como la típica historia De dos personas Que se conocen En un rodaje Pasan muchos problemas Juntos Lo superan Pero después de ahí Logran ver Que su relación No puede funcionar No por ellos Sino por la sociedad Y bueno Morchis Eso ha sido la teoría Bright Wind Déjame abajo en los comentarios Que otras teorías Quieres escuchar Que otras parejas Porque recuerden Que yo cuando hago teorías Cojo todas mis sesiones Y hago De esa pareja Por ejemplo Ya se viene La verdad de Wind La verdad de Bright Toda su historia De ellos dos Y la bitácora De Together Que está bomba Porque si tú supieras De lo que me acabo de enterar De Together Y eso ha sido todo Los amo Los quiero Y hasta el próximo Video Como siempre En debate Está abierto En los comentarios Con respeto Bye Chico Bye Bye